Y ya lo anunciábamos antes de la pausa que de teatro de calle íbamos a estar conversando. Esta es una propuesta que llegará el fin de semana e inundará varios espacios de la ciudad de La Paz. Viene precisamente de la mano del CRC, del Centro de la Revolución Cultural, y yo tengo el gusto de recibir en latidos a Bernardo Arencibia, quien también forma parte de esta obra. ¿Cómo estás Bernardo? Un gusto saludarte. Un gusto estar acá en latidos, muy muy contento, me encanta el programa, así que estoy feliz. Un saludo a toda la audiencia. Un viaje al centro del corazón de la tierra. Es la propuesta que llega este fin de semana a varios espacios. ¿Y cómo surge la idea de este espectáculo? Bueno, este espectáculo empezó como idea primigenia el año pasado, en septiembre, porque empezamos a explorar la construcción de unos muñecos títeres gigantes, que son parte de la obra obviamente. Entonces comenzamos a elaborar todo eso, acabó el año, y bueno, se vino el FITAS y tuvimos que parar un poco el proyecto porque eso nos copó todo el tiempo. Y acabó el FITAS, retomamos y bueno, comenzamos a desarrollar esta historia. A nosotros nos preocupa mucho el tema de la madre tierra del medio ambiente, entonces esa fue la excusa para crear la historia. Y postulamos este proyecto al CRC de la Fundación del Banco Central de Bolivia. Afortunadamente les gustó la propuesta, cumplimos todos los requisitos y con este apoyo hemos podido generar el resto de la producción y ahora estamos a punto de poder estrenar esta obra de teatro callejera. La hemos pensado para presentarla en espacios abiertos, no solo por la pandemia y por precautelar todo este tema, sino porque creemos que es importante llevar el teatro a las calles también, no solo que la gente vaya a las salas o a los espacios, sino también llevar a las calles, así que nos hemos aventurado a retornar a lo que hacíamos hace muchos años de ir por las calles con el teatro. Entonces llegar a teatro a varias plazas de la Ciudad de La Paz, viernes, sábado y domingo. Hacer teatro para calle, teatro callejero es igual que hacerlo en un espacio cerrado, Renato, a la hora de pensar, de concebirlo, de montarlo. No, no, o sea, en esencia sí, en esencia es actuación, es contar historias, es hablar de emociones, pero hay diferencias, ¿no? Una diferencia muy importante es el encarar el texto, muchas veces las obras de teatro callejero no tienen mucho texto porque es complicado hacerlo en ambientes abiertos, ruidosos, no es la condición, pero nosotros creemos que es una variable importante. Otra característica también tiene que ver con el vestuario, con la vistosidad, no es lo mismo hacer una obra, no sé, minimalista, en sala, con un vestuario más cauteloso, entonces a nosotros nos gusta arriesgar por el color, por cosas un poco más grandes y en este caso los muñecos gigantes. Y también considero que tiene que haber una exploración también de musicalidad, de sonido, ¿no? Para que en la calle pueda ser entretenida, llamativa. Consideramos que la historia es simple porque la gente por ahí está pasando y les encuentra la mitad de la obra, entonces es una historia simple, pero con imágenes, con momentos contundentes, con un mensaje creo también positivo. Ya decías, adelantabas que tenía unos muñecos gigantes, pudiéramos decir, ¿es una obra para niños o para toda la familia? Para toda la familia no es para niños, en realidad no tiene un registro infantil, pero es para toda la familia, es una historia muy simple, los muñecos son muy vistosos, entonces es para de dos, ya de un año hasta los 101. Para todos. Para todos, sí. Sobre el elenco de la obra, Bernardo, ¿quiénes integran la apuesta? ¿Quiénes veremos en las plazas de la ciudad? Somos el Teatro Grito, el elenco básico, que somos cinco personas en el elenco actualmente, actuamos cuatro, quedó Carmencita Guillén fuera porque ella es la que dirige y la que está haciendo toda la parte técnica, así que a ella no la hacemos actora esta vez, y estamos el resto, dos manipulando todo el tema de muñecos y objetos, y otros dos ya encarando la parte teatral. Ahora, ¿dónde estarán cada uno de los días? Bueno, estrenamos mañana viernes a las cuatro de la tarde en la ciudad del Alto, en la Plaza Niño Jesús de Villa Dolores, ahí vamos a estar iniciando y ahí hemos hecho una linda alianza con la Radio Guaynatambo para llegar a la comunidad del Alto. El día sábado estamos en la Plaza Baroya, para la gente del centro y de Sopocache de la ciudad de La Paz, el domingo, eso es a las 11 de la mañana, el domingo también a las 11 de la mañana bajamos hasta la zona sur a la Plaza Balaguer, para la gente que está cerca de Casa Grito y es nuestra vecindad, digamos, y cerramos con broche de oro a las 4 de la tarde, el mismo domingo, en el Parque de las Culturas y la Madre Tierra, que queda en el teleférico rojo, para la gente que ya transita del Alto a La Paz, que está por la zona del cementerio, así que creo que estamos en cuatro puntos que abarcan un poco distintas zonas, para que la gente se acomode a la que le queda más cerca. Ahora, van a ser en plazas públicas, por lo que me imagino entonces que la obra no tiene ningún costo y va a ser una obra totalmente gratuita para las personas que pasen. Es gratuita, tiene ingreso liberado, primero porque obviamente estamos recibiendo el apoyo del CRC y segundo porque en la calle nos permite esto, poder compartir el teatro. Obviamente es importante, y esto lo vengo diciendo ya desde hace meses, esto no quiere decir que el arte es gratuito, que se regala esta vez, tenemos, el Ceres está invitando, digamos, está apoyando, y no pasaremos la gorra, ni haremos ningún cobro, pero es importante saber que este proceso ha tomado tiempo, trabajo, y es un trabajo tan válido como cualquier otro. Bernardo, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte en el set para preguntarte cómo está la salud del teatro boliviano por estos días. Yo siento que ya han pasado los tiempos complicados de la pandemia, y yo siento que hay mucha reactivación, y hablando con varios colegas, e incluso con algunos otros gestores culturales, incluso de otros países, sentimos que la gente después de haber estado encerrada, como que tiene ganas de salir, no solo con el teatro, sino con la música, he ido a varios espectáculos en otros espacios de acá a la ciudad, he visto que hay gente, en Casa Grito está sucediendo lo mismo, creo que estamos en un momento de retomar estos vínculos que los habíamos perdido un poco, y que creo que la pandemia nos ha permitido valorar, ¿no? como que es importante mi vida, la salud, la salud emocional, el salir con la familia, creo que el teatro ahí juega un rol muy, muy importante, y yo siento, soy optimista de que estamos en una etapa así de resurgir, y ahí esperemos vayamos para arriba, ¿no? Además de esta propuesta que tendremos el fin de semana en las plazas públicas de la ciudad, Casa Grito, ¿qué está preparando? ¿Tiene algo entre manos para los próximos días? Sí, Casa Grito está con una obra que también se ha estrenado hace poco, de Graciela Tamay y Martín Céspedes, Las Marionetas del Amor, estamos con presentaciones viernes, sábado y domingo, así que igual invitar a la gente que quiera ir a la sala en la nochecita, siempre bienvenidos y bienvenidas. Qué bien que lo dice, en unos minutos más vamos a estar acá, justamente con Graciela, que la tenemos hoy. Ella te va a contar entonces los detalles. Entonces me gustaría que repitieras la invitación para las personas que puedan llegar, no, antes de la invitación, ¿va a estar en otros espacios del país, esta puesta en escena, en otras plazas públicas? La idea es que sí, la idea es que no solo se queden estos cuatro puntos, vayamos a otros puntos de la ciudad, yo creo que también es una obra que se puede prestar en unidades educativas, en canchas, entonces están haciendo el proyecto, realmente queremos después visitar Bolivia, ir por distintas ciudades, ahorita nos estamos concentrando en este estreno, pero el plan es que de aquí en adelante podamos visitar municipios, unidades educativas, barrios, plazas. Esperemos entonces que sí, ya acá en latidos, entonces tendremos la información y vamos viendo por dónde camina entonces la obra. Ahora sí, la invitación, Bernal, para todas las personas. Invito a todos y todas, no se olviden, este viernes en Villa Dolores, en la ciudad del Alto, a las 4, en la Plaza Niño Jesús, el sábado Plaza Baró a las 11 de la mañana, el domingo a la misma hora en la Plaza Balaguer de San Miguel, y cerramos en el Parque de las Culturas y Madre Tierra, el domingo a las 4 de la tarde, todos invitados, todas invitadas. Muchísimas gracias Bernardo por estos minutos, por ponernos al tanto de qué estará sucediendo entonces en las plazas. Latidos estará ahí, por supuesto, y tendremos las imágenes entonces terminado el fin de semana en cada uno de los lugares donde se presenten. Claro que sí, bienvenidos, bienvenidas siempre. Gracias. Y con esta información de un espacio que usted, ya sabe, tiene a mano el fin de semana, no sólo para los pequeños, para todos los de la casa, en un espacio público, en un espacio abierto, totalmente gratuito, con unos muñecos gigantes, súper coloridos, ya lo decía uno de sus protagonistas, nosotros nos vamos a un corte en latidos a la vuelta. Continuamos ofreciendo información de la que se genera en el mundo de la cultura, también en Bolivia y en el resto del planeta. Eso será en sólo minutos. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!